muy buenas a todos y bienvenidos a pincasters edición número 24 jugamos y es que vengo hasta arriba este un calor de la leche acabo de terminar de trabajar con un marrón que no os podéis imaginar hablando con oscar hoy el tío vamos a juntarnos o qué tal esta semana es el tema la gente en eeuu con la feria de las licencias y yo he dicho vamos a hacer el pincaster tío qué pasa oscar pues nada aquí estamos yo también estoy muy acalorado porque también tiene un día de trabajo fuerte hasta el punto que como ves no tengo ningún pinball detrás como mucho me he puesto la cajita esta de la yaus donde saqué un montón de goodies y hoy algo más tematizado ya que hemos estado muchos días con la gorra de stern y la camiseta de yaus hoy tocaba llevar un poquito de la competencia un poquito de jersey jack un poquito elton john porque hoy a las 7 para los que no lo sepan en bueno hoy que para cuando publiquemos esto no sé cuándo será pero hemos publicado un vídeo de un boxing doble de una de un alton john platinum y de una yaus premium en casa de xavi y el vídeo está en el canal es un vídeo cortito porque intentaba acelerar mucho lo que es el unboxing pero se ven bastante bien los gameplays y y bueno pues por eso un poco de mezcla entre yaus jersey jack y aquí estamos y bueno para el que lo quiera saber por qué estoy fuera bueno pues ahí tenéis a barcelona a vuestros pies si no la verdad es que es que era imposible estar dentro de casa de hecho como esto da al estudio donde tengo la la yaus pues de hecho va bien porque ya me doy cuenta que el ventilador de la yaus se dispara más de lo normal o sea ya empieza modo verano timbol modo verano si si yo aquí estoy igual estoy aquí están de fondo no van a sonar pero pero estamos a tope y donde están a tope tío de lo último que hablamos ya sabéis de que iba anuncios y demás pero nos faltaban gameplays tiene faltaban gameplays vamos a ir cambiando y vamos para allá vamos bueno esto que veis aquí voy a adelantar un poquito para adelante porque esto es un vídeo bastante reciente ahí lo dejamos porque el vídeo que habéis visto todos es el gameplay de los compañeros de este dato de la pro de la premium y demás con presentándolo un poco y aquí están los compañeros de flip and out que como sabéis hacen unos gameplays muy cachondos y aquí sí que cuentan bastante las reglas haciendo circulitos y demás y bueno ya va siendo hora de que comentemos el gameplay yo te comento que me mola muchísimo la banda sonora tiene una acción bastante guapa vale me sigue sin entrar mucho lo del tema de los verdes por abajo pero bueno lo que os decía soy avant gustos y sobre todo la diferencia entre la pro y la premium veo mucha diferencia multibolas arriba han cambiado mucho el coche no se mueve tanto sigue siendo un bastoy pero bueno así que es verdad lo de siempre que la pro como que va más más rapidota que la premium bueno de la young week dejando atrás ya lo que hablamos en el último pincaster sobre el lanzamiento los pros los contras lo que se hizo bien lo que es que están hecho bien muchas cosas lo que quizás pensamos que no se hizo tan bien pero eso ya fue materia del último ahora ya hablando más de la máquina justo justo ahora cuando antes de empezar esta grabación he pillado por casualidad el último podcast de bueno el último vídeo de cari harry sobre la máquina él ha jugado la pro en su primer código y tal ahora ahora te diré un poco lo que ha comentado pero bueno un poco yo estoy bastante de acuerdo con él obviamente sin haber jugado a la máquina yo no sé yo a la máquina le veo pros y contras por decirlo vale yo empezaría por decir que yo personalmente y probablemente mucha gente discrepe conmigo es una de las que diría que probablemente con una pro te vale vale porque si lo piensas al final lo más espectacular que tiene a mí el coche por ejemplo es una cosa que si fuera estático pero es que es un basto igual o sea en lugar de tener un movimiento que sale y gira y derrapa tú le das pero es como una especie de cosa que rebota a que tiene movimiento entonces a lo mejor hasta te apetece más este no sé eso ya va a gustos obviamente el que giras mejor pero que el coche no está fijo luego el tema de la trampilla pues es una trampilla el tema del del cajón de las armas en la premio sabe y se cierra la otra está estático pero tampoco es que digas es que es una un juguete supersónico una innovación increíble o como lo del del sello de los dos dedos no de las dos huellas que abre y se cierra contra un plástico pero yo lo único que veo un poco así es el tema del blog físico detrás que sí porque aparece y sale pero no deja de ser una media rampa con una punta de lanza que no es muy estética en mi opinión y al final dices a ver justifica por lo demás estéticamente tú la ves y de colorido de físico tal te cuesta hasta veces de diferenciar entre una pro y una premio en vista desde arriba con lo cual yo diría que la mejor ventaja que tiene la young week es que es una máquina que si te hace tilín probablemente con una pro este es más que satisfecho y encima tienes el efecto de que juega más rápido pero ojo y aquí hago el inciso de cari y perdona y ya con esto acabo y me das tu opinión la jugado y el tío ha dicho que es una killer y ya lo han dicho más de uno de hecho ya os dije en el primer game en el primero que vi que había muchos straight down de middle había mucha bola al centro el tío dice que es una máquina súper complicada y que la pro aún más que los las las rampas las entradas algunas son muy estrechas y que cuando los tiros salen obviamente fantástico pero que muchos tiros no no dan en el blanco y en cuanto el tiro se queda a medias o da una nadiana y rebota que traga como una loca al centro traga como una loca a los lados los slingshots dificilísimos y que bueno que se ha encontrado que es una máquina muy complicada y que la pro más porque la pro qué problema tiene el cajón de las armas es básico porque le tienes que dar varias veces para activar el modo campaña o como sea no tipo tipo godfader en la premium como el cajón está cerrado la bola tiene más superficie la bola de antes en esa diagonal que tú haces que ya te has escolar muchísimo le das al baúl más fácilmente y al darle las tres veces se abre y te despeja el pasillo en la pro como ya está abierto para tú darle necesitas darle aún más hacia adentro entonces tienes que hacer un tiro muy escorado que es muy complicado entonces él ha dicho que sí que juega rápido que la música es correcta que los vídeos son correctos pero que es tan difícil que no le da tiempo material y que claro con el código aún no han hecho momentos en los que te paras a como la ya os que muchas veces te para para que tú puedas ver en la secuencia en la pantalla que tiene tanta acción que estás en el y tan difícil que estás en el playfield y no tienes tiempo de prácticamente de las animaciones así que bueno pues bonita correcta buena temática pero aparentemente bastante jodida de jugar la estamos digiriendo no y ya enganchando lo que dice oscar ya sabéis que el diseñador es elliot ice mint pero no sé vosotros pero habéis visto que le estén dando algo de bombo o se le haya presentado como diseñador de esta máquina o como nuevo lead designer de este está todo como muy callado no se habla mucho por ahí que es un tío muy talentoso y tal pero que a lo mejor no está al nivel que ahora mismo se está moviendo en el mundo del pinball que como sabéis aquí pues se reparten bofetones por cualquier cosa y es que lo que hablaban de que sea una tragona el target que decía oscar y demás y es que se viene para abajo y bueno todo es hacerte con la máquina vale pero pero si es verdad que puede llegar a ser algo frustrante evidentemente no va a ser una máquina fácil porque yo creo que es que además no pega que una temática como ésta sea una una máquina fácil pero bueno lo de siempre a la espera de ver más gameplays yo he seguido mirando sobre todo por el tema de la guía de la inteligencia artificial todavía sigo intentando entender porque sí que estoy viendo los vídeos y viendo paso a paso a ver si enganchó justo un momento donde nos puedan contar pues mira ahora está pasando esto ahora realmente es esto el momento de la ya creo que hay uno por ahí donde team sexton lo lo comenta pero no lo he llegado a enganchar bien y bueno la sensación que me da también es lo de los vídeos que dice oscar sale como una secuencia completa muy larga y luego van saliendo las pantallitas pues jackpot bonus de no sé qué tal pero la escena es todo el rato la misma es una escena lo mejor de x minutos no sabría deciros pero no va cambiando es una larga con el coche una persecución y tú vas consiguiendo cosas y van saliendo esto esto pero la secuencia sigue todo el rato que encima tú no la estás mirando que es lo entre comillas peor de todo porque estás a tope jugando y esa escena pues pues te la estás perdiendo así que se echan falta lo que dice oscar pues una parada de está pasando esto la entras es la discoteca pues una parada y ver ahí sé cómo revienta tres o cuatro cráneos y luego ya y luego ya seguimos pero bueno así que es verdad que me extraña mucho sobre todo lo de él y el time pin porque sí que salió ahí en el gameplay y tal pero no sé yo a mí me gusta que ya que esto son obras de arte jolín que soy un poco de bombo a los diseñadores a quién está detrás de esto a quién está detrás de la otra tú te metes en la web y te metes en el perfil de la máquina o está de cualquier otra y te cuesta ver de verdad yo la primera línea pondría esto es una máquina diseñada por este señor el lead designer fue este señor no que tienes que ir a estas de ipdb a pinball database y ver ahí quién fue el año que salió el diseñador quien hizo tal no sé a mí eso ya una cosa personal porque yo veo las máquinas como como una obra de arte y creo que es min como lead designer que sí y debutante deberían de darle más bombo tío a mí es una cosa que bueno como opinión personal bueno sí sí te entiendo pero piensa fíjate un poco y lo comparo con alguien que es facilísimo compararse que es con con Keith Elvin fíjate que en general los lead designers no son demasiado locuaces por decirlo de alguna manera vale son gente bastante low profile algo introvertida que suelen ser genios en la creación genios en el juego pero menos un poco el showman steve richie un par lauló era un tío tranquilo un keith elvin tío tranquilo hasta un john borg es un tío que dentro de los simpáticos cachondo que es un tío tranquilo y el ace min este es como un keith elvin pero todavía peor no de hecho por eso está el otro el 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 cómo se llama el el lead developer que ahora no me sale team sexton team sexton este exacto que un poco dentro de su que tampoco es un tío súper pero se ha venido arriba a raíz de que le ha dicho al chero es más dicha pero fíjate que lo han ido sacando en un montón de historias desde hace años ya y el tío claro le ha cogido el puntillo y el tío habla muy bien a mí a mí me preocupa poco creo que el 60 estoy seguro que el elio teismin de pasar siete pueblos igual que pasa que el win que las veces que le han obligado que además es que se ha visto que le han obligado a ponerse ante una cámara con el tema de la yaus mismo el primer vídeo que salió que era decir pero tío que mí que mierda de vídeos este venga soy que es el bin y vamos a hacer una partida de la dios adiós pum 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 y a casa yo entonces claro si tú eres así pues oye pues no pasa nada mientras seas un crack diseñando lo demás me da igual mientras haya otro en extern que lo hay de sobra como la chica como la elisabeth disque que es una crack la tía juega diseña habla gira a la simpática pues el que lo tienes a que salga y el que no que salga otro por él pero no sé no no lo veo no lo veo tan grave eso por un lado y lo otro lo de la inteligencia artificial aparentemente entre un entre muchas cosas lo que hace es que él va detectando cómo juegas tú y vas jugando en cuanto te detecta pues por cómo mueves los flippers cuántas dianas le das tú sobre todo entiendo tu acurasi no es el de cada tiro que haces cuántos van a un target a una diana o sea que cuando que se detecta enseguida que eres buen jugador o no si te detecta que eres mal jugador la máquina se vuelve poco exigente te cuesta menos cumplir las cosas la máquina te putea menos y si ve que eres muy bueno aparte de que ya ven la partida cómo vas entonces pues te necesitas más tiros para hacer no sé qué entonces se va ajustando la dificultad de la máquina con tú ni con tu tipo de juego esto es una de las cosas explicó de la inteligencia artificial no sé si habrá más bueno 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 es que estaba pensando que ahora lo que venía diciendo el tema de cómo presenta las máquinas diseñadores y tal había leído por ahí que estén había contratado a una empresa de terceros para que le llevara el tema de las promociones y nos habéis visto en el canal de youtube que ya están subiendo el cómo montar la máquina cómo hacer no sé qué con otro rollo totalmente distinto con otros planos otro tipo de gente y tal y sobre todo por el tema de estar a john wick acordaos lo que comentamos hace hace unas semanas de cómo le dieron a otros youtubers que no tenían nada que ver con el mundillo la premiere digamos de grabar esta máquina y bueno vamos a ver hacia dónde va a estén con todo esto porque tal vez en temas de pues de redes sociales y demás y de anuncios pues a lo mejor van a dar un vuelco y porque no necesitaban una ayuda de una empresa que se dedica 100% a esto y mejor en un poquito más este aspecto lo cual tío pues imagino que es de agradecer no te agradecer tú que te voy a decir nosotros en la expo podemos decir porque tampoco queda tanto vamos a hablar exactamente de esto de todas esas cosas que envuelven a la máquina en sí cuando se lanza en el antes durante y después y pensamos que hay un montón de cosas que se pueden hacer mejor y que en realidad no tienen a ver que todo tiene un coste en esta vida pero en comparación a la máquina en sí es un coste menor de detalles de que no valen a veces ni dinero según por hacerlos de una forma o de otra no y queremos hablar de todas estas cosas no de cosas que sabemos que hacen cosas muy bien pero hay otras que o no hacen o no hacen del todo bien y nos preguntamos por qué no y este es un ejemplo más como por ejemplo que está el topper de john wii ya está desarrollado y no lo están enseñando porque porque más te da sácalo ahora que tienes la máquina y tienes a la gente calentita joder sacáselo o di que está en desarrollo y tal y lo enseñas un poco como hacemos antaño con las películas porque no porque no enseñarlo ya pero es como el making of vale los making of the stern se hacen y son vídeos muy chulos a el diseñador bueno en este caso saldrá más team sexton que el otro pero pero salen y son chulos pero sácamelo ya con la máquina no o sea este vídeo tú has podido grabar con antelación no me lo sacas dentro de tres meses cuando ya estés hablando de la siguiente hay mira el making of the no sé qué así es la que sacaron hace tres meses no te no tiene ningún sentido como lo de revelar las temáticas a ver la sabes la tienes amarrada y es súper chula empieza a pillar pía y que la gente y calienta la peña hasta el punto de cuando salga la máquina se se abalancen encima de ella a veces no hay cosas que no no entendemos bueno hablaremos de esto en la expo a ver a ver si viene gente y podemos entrar un poco de coloquio en ese sentido si yo es una cosa lo que decía oscar que no entiendo por qué hacéis esto porque lo hacéis así yo entiendo que es mucho contenido en un lanzamiento en una semana por lo menos vale pues un día enseñamos esto también se llama lo total pero tres meses para qué quiero yo dentro de tres meses el making of vale enseñarme hoy la pro dentro de dos días la premium de las reglas tal permíteme eso en esta semana porque dentro de tres semanas cuando estoy viendo otra o si ya tienes amarrada lo que dice oscar también la licencia dime oye estamos trabajando en esto méteme el teaser ahora de la máquina que me vas a sacar en un año porque no porque eso no puede pasar evidentemente porque es posible que los compradores de una máquina que está actualmente se lo pensarán mejor y fueran a la otra pero yo sigo pensando que como hay nicho para todo el que quiere esta va por esta que quiere estaba por esta que quiere estaba por esta como decía canela en otro día que te crees que si no enunciáis episodio 4 star wars episodio 5 star wars episodio 6 star wars aparte una por cada una así ahora la gente no las va a pillar va a decir hoy que me han dicho esta no ya no porque voy a coger la 4 la gente la gente pillará lo que tenga que pillar pero pero eso va a pasar sí o sí pero yo creo que tiene más ventajas está claro que en la vida todo tiene pros y contras pero en mi opinión yo te podría dar creo más argumentos de decir las cosas con tiempo y bien dichas y bien hechas que aguantarlas hasta el final empezando por los por los rumores por los leaks por las fotos en mala calidad por alimentar y bueno en parte canela debe estar encantado de que todo esto se retrase tanto porque le da una chicha que te cagas tú tú quieres cortar a canela de raíz es muy fácil lo dices el primer día y a canela ya no ya no tiene nada que hablar porque es un es un señor que sólo habla de rumores básicamente entre otras cosas no entonces si no te cae bien y no estás bien con él la forma de matarlo es esta tico ya te lo digo yo vamos a tener algún problema es que bueno esto ya tapa mucho no no pasa nada venga enganchamos con rumores oscar que pasaba rumores de este hijos del hambre qué pasa me mola mucho mejor del hambre y al final bueno los esto aquí es un rumor no es un es un hecho se ha confirmado que una de las temáticas que tenían casi amarradas era el tema de los juegos del hambre y que no se puede hacer por la dificultad del de la licencia por los los propietarios de la licencia que eran muy restrictivos no no sé si era un tema de que eran muy pesados o de que no les dejaban tener todos los ases y al final pues a medio camino se desestimó y ya está estas cosas pueden recuperarse en el tiempo si luego se vuelvan a poner de acuerdo no lo descartes que en un futuro pueda salir pero hoy por hoy no no yo donde veo mucho tema de extern yo francamente más allá de la wii que es en el tema de las baúl que las baúl van ahí van a van a traer cola yo creo que las van a usar como comodín para esa no digo tercera pero cuarta máquina anual y bueno te cuento un poco lo que se está hablando que es el tema de de metálica no metálica aparentemente todavía va a estar en spike 2 y va a ser un paul puro en el sentido no va a cambiar absolutamente nada el juego va a ser una reedición de la que es la única diferencia es que el cual no llevar dmd lleva la pantalla lcd y lo que han hecho es un entiendo un marco donde va a ir el dmd antiguo y alrededor pues una imagen estática tal vez algunos vídeos dando vueltas no lo sé pero no las antiguas ya se hace tío como en un pinball virtual que tienes en la pantalla y en el medio tienes el marco no y la va a hacer raymond davidson y en eso están y el rumor de ayer que echa para atrás estás está como confirmada prácticamente ya no más se sabe que está raymond trabajando en ella lo cual está bien está el rumor de ayer era que se empuja más adelante en el año o al año que viene y la que va a sacar entre medio sobre el mes de julio y es mucho decir es una especie de aniversario de edición aniversario de godzilla en una especie de formato como la elvira está lo empezamos el debate empezamos el debate ya está y es mi blanco y negro que si dicen que será como la elvira pero no en rojo sino con otro color no sé cuál como muy marcado en ese blanco y negro más un color fuerte en mi opinión sería verde vale verde rojo no en rojo han dicho que no en teoría así que no sé no sé algo muy godzilla o azul incluso a lo mejor no lo sé pues eso es lo que dicen hombre estaría bien estaría bien la godzilla a mí me gustaría ver la godzilla es una gran máquina si encima te saca una versión crema de la crema pues a saber cómo será pero la crema de la crema no la limitada ya bueno porque se la compró pensaba que era la que se compraba la crema de la que es que es lo que comentamos siempre digo es que claro es que ahora vamos a nosotros porque no estamos en ese nivel pero hay gente nivel de coleccionismo que se ha comprado la l o generalmente se compra uno la l pensando que tiene un artículo exclusivo y luego viene el año siguiente y te sacan una pues como en este caso 100 aniversario obviando que sea la hostia y que sea bonita que sea tal yo eso no lo pongo en duda pero es como es un poquito y luego lo de las volt esto ya no hablamos algún día en petit comité podía mantener este en el negocio que tiene ahora mismo y luego meter temas rollo volt pero a un precio más reducido en plan de mira voy a seguir sacando mis maquinones a este precio y luego este tipo de máquinas otro precio y luego ya hablaremos si acaso lo mejor el final del tema precios porque una cosa de la que se habla últimamente es porque todas las máquinas tienen que valer lo mismo es decir porque una john wick una josh una gozilla una tal tienen que valer todo lo mismo porque no puede valer gozilla n la otra x y la otra y según el gasto que ha tenido porque yo te entiendo y sí pero tendría que estar con los tierras muy marcados o sea para mí no tiene sentido yo no haría es decir como empresa no haría tener las pro a diferentes precios las tendría todas a un precio como ahora sólo justificaría un cambio de precio en una bueno exagerando una home edition o en una opción especial que se salga tanto a más como a menos vale o sea el precio ahí ya va a depender de lo que si la máquina aporta más que la original o la menos no pero sí y ahí justificaría pero no sé decir que la john wick vale mil euros menos que la godzilla en el mismo tier pro que lo vale porque sea godzilla creo que es mucho mejor pero pero entrarías en un juego muy peligroso porque al final va a gustos y a lo mejor un loco de john wick pues estará encantado y el de godzilla te va a decir oye yo porque tengo que pagar mil euros más que es una pro igualmente sabes no no es no es fácil no es fácil pero bueno volviendo al tema de las ball lo que sí parece a lo fue muy 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 bueno una entrevista que le hicieron a george gómez porque claro en stern la gente de stern habla de lo que quieren hacer porque ellos son gente pinvalera y dicen oye que qué podríamos hacer guay entonces empiezan a hablar de de los balls no entonces hablaron de porque les piden básicamente señor de los anillos ghostbusters tron y metálica eran las cuatro más importantes claro dijeron que la señor de los anillos que es la más demandada es muy complicada porque los derechos de la licencia habría que volver a comprarlos porque ya no los han mantenido con los años y además porque la máquina que se hizo en su día estaba basada en white star que es una de las primeras de 2003 han pasado 20 años y la tecnología ha cambiado muchísimo entonces sería como hacer de ser una máquina completamente con una licencia nueva claro sería un pinball un pinball de la de la hostia pero que no es un eso no tiene nada de baúl ya ya no es un baúl sería una máquina de ser donde si donde si van a hacer un baúl aparentemente que es la que sí creen que van a hacer porque ya estaba basada en tecnología más moderna y además pegaría mucho es la tron la tron yo creo que hoy por hoy va a ser en teoría si no la primera una de las primeras máquinas en spike 3 porque han dicho que gracias a spike 3 la van a hacer como la quieren hacer realmente o sea como dice caneda con esteroides con luces como dios manda y no te digo rollo y así jack pero subiendo el nivel música vídeo de estas hay si no me equivoco unas 500 nada más limitadas que son las que tenían la luz y tal para que veáis el rollito de lo que estamos hablando de lo que se hacía antes y a lo que yo iba del tema de del coleccionismo 500 había o sea súper codiciada esa máquina hombre imagínate lo que pasa es que no sé si estará porque se está haciendo una película de tron nueva no completamente nueva no sé si tendrá que tendrá que ver con con ese lanzamiento de esa película esperarán a esa peli o va a ir de las antiguas no lo sé pero en todo caso el concepto es espectacular o sea esa sería una top 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 porque joder además con spike 3 no sé que seréis para tres ojo y de paso ya te hago este comentario te dejo hablar que yo estoy piando demasiado que dice ese artículo que spike 3 va a suponer no sólo mucha más chicha para la máquina y muchas más cosas un rediseño físico aparentemente del cabezal porque el mueble va a mantenerse igual pero el cabezal va a cambiar no sé en qué yo me vuelo que va a ir con una pantalla algo mayor no tamaño jersey jack pero sí tamaño pinball brothers creo que estén la tienen 15 con 6 y pinball brothers la o estas de tipo son de 18 por ahí no sé algo así vale en torno a eso o sea dos o tres pulgadas más yo creo que podrían ir por ahí los tiros los altavoces harían más estrechos y podrían mantener un poco el mismo backlash que tienen yo creo que van por ahí los tiros porque si suben la calidad del vídeo lo que quieren es pantallas más grandes donde se note más esa calidad superior esto es como cuando tienes una cámara un móvil tal que dice para qué quiero yo 4k en el móvil si es que apenas lo voy a notar si acaso el refresco eso sí que se suele notar y bueno a mí me parecería bien un cambio de mueble de hecho es que ahora todo el mundo está copiando a este y los muebles de esther pocos hay de los que vas viendo por aquí dice jolín si este mueble es igual que uno de esther pues es que este mueble es igual yo entiendo que es el estándar y que lo mismo simplemente se está comprando al mismo fabricante porque viene bien porque está barato y joder el resultado y funciona bien pero imaginaos un rediseño entero de un mueble para que sea precioso que hayan mirado para que las luces tal no sé qué efectos guays pantalla un pelín más grande refresco que suenen un poquito mejor como yo encantado y más potencia en spike 3 tiene que aguantar cuántos años llevamos con espacios cuando en la primera espacios fue star wars no supongo que si estás hablando de dos pues a lo mejor son no sé 7 8 7 8 añitos los siete años claro pues vamos a pensar que es país 3 tiene que aguantar 10 años tiene que estar ahora mismo muy fuerte y que a nivel de todo tiene que aguantar porque la tecnología avanza vídeos más pesados la música cada vez vamos a poner más luces si quieren poner cosas mecánicas evidentemente se necesita más potencia etcétera etcétera y que ellos no saben ni siquiera a lo que van me refiero que saben ellos lo que van a sacar dentro de cinco años lo mismo en cinco años quieren sacar algo que es la leche y por limitaciones de hardware no pueden entonces ahora tendrán que meter mucha pasta y hacer un hardware muy sobrado y que ahora mismo las máquinas que vayan sobre ese hardware vayan vamos peinándose que ni siquiera se vayan molestando y que tengan margen vamos yo creo que esa es la idea de que esto funcione tío bueno las las máquinas ya lo hablamos hace mucho tiempo en un pin casters creo se sabe que van un poquito justitas no el tema de los de los nodos en la placa de nodos que tiene dos abajo del precio trabajo se sabe que es un problema conocido y de hecho extern la reemplazó de hecho al principio no sé si eran verdes y ahora son azules y si te fijas no para hacer un entiendo un rediseño un proveedor que las diera un poco más robustas porque la máquina al ir tan ajusta solo que le pusieras yo que sé un led en el sumidero y un par de historias tú de mods que a lo mejor tal que van pillando pinzando aquí pinzando allá todo esto sube un poco la tensión de la máquina y las placas de nodos pueden saltar entonces las máquinas ya tienen que estar a otro nivel y spike 3 está al caer yo creo que estamos hablando a lo mejor de que en la próxima no la otra ya estaremos hablando de spike 3 estoy convencido joder pues ojalá ya bueno no sé si si queréis comentar algo más de este sentido porque hemos rajado pero viene bien 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 y dejémoslo aquí que sí que tenemos esto y el vídeo del unboxing chavales claro claro sí sí bueno ahora vamos a ir a otro otro punto voy a poner el vídeo que sé que os va a molar porque yo dije venga vamos a poner este vídeo de fondo como vamos a hablar de ellos vamos vamos bueno y esto que veis aquí pinball news que ya sabéis es una web bastante recomendable en inglés de noticias de pinball donde se habla de todo y aquí donde veis ava pinball launch party esta fue la fiesta aquella tan famosa entre comillas que estuvieron presentando en en suecia así con con este pinball y bueno yo lo que quería comentar es los cambios que está sufriendo últimamente la gente de pinball brothers que imagino que hasta cojan aunque cojan un poquito de ritmo sé que están moviendo mucha gente a eeuu y demás pero incluso una de las personas con la que teníamos nosotros mucho feeling que teníamos mucho contacto que era el community manager por lo visto ya no está trabajando con ellos acordaos que dijimos que los fundadores también se fueron acordaos que comentamos que la página web le dieron un lavado de cara tremendo y que ahora aparece eso en la promoción de stranger things y ahora por lo que se está hablando es uno del pinball de ava que es esto que veis aquí que es el lanzamiento 2 el vídeo aquel que vimos de promoción 3 otro vídeo de reglas overview que yo creo que lo habremos visto 3 de pasada porque lo pusieron en facebook y ni siquiera no han puesto en youtube un vídeo donde explicaban si lo metes aquí sacas a multiball tira aquí para recoger a los personajes y luego hablaremos también del topper de alguien que se está montando una se había montado medio se remontó y ahora que lo está recibiendo la gente se está ultra mega montando la mar y morena yo no sé qué les pasa de verdad con el buen camino que van con la alguien de hecho se sustentan a mi parecer o por el tema de la alguien pero jolín o espabila no la gente de eeuu coge las riendas o alguien por aquí en suecia le meten vereda o pedretti que tampoco es que meta mucha mano o yo no sé qué será de esta gente tío de verdad me preocupa bueno es una es una pena no porque antes esta tarde no se me ha venido a la mente por ejemplo el tema american pinball no en mi opinión ahora perdona que te hago el inciso american pinball pero lo puedo decir lo vale tenía que ser para mí era la que venía a ser llamada a la tercera en liza después de obviamente stern y a jersey jack porque las máquinas que saco desde el principio y cómo la sacaba y el tipo de mueble que hacía y tal parecía que en x máquinas podía llegar a un nivel súper guapo no y de repente a dar un paso atrás descomunal no en una estrategia tanto de temáticas como de del como un poco estrambótica y la gente pues ya lo ves no está recibiendo para nada bien el input y con pinball brothers es una pena porque también la trayectoria podría ser buenísima tío la alien es un maquinote joder y yo que sé sabes este tema de la forma tan desastrosa de lanzar la ava de los problemas que están habiendo con el con la instalación de un topper espectacular que ha dicho el lío que es espectacular es la bomba de topper y lo estás no lo estás ni comunicando bien ni explicando bien cómo se instala es que pero cómo es posible de eso vamos a hablar en la expo es que llega un momento que nos hemos plantado decir vamos a hacer una lista de todas estas cosas porque de buen rollo les queremos decir a las empresas de pinball espabilen sabes que espabilen porque hasta las más grandes están haciendo cosas muy bien pero están haciendo cosas muy mal sabes y esto es un ejemplo más y sabe mal porque los conocemos son muy buena gente las máquinas son buenas pero tienen que yo creo que esto es consecuencia del del vaivén que ha habido de gente no de los fundadores del cambio de gente en américa de que si estoy con pedretti que si no estoy con pedretti esto al final necesitas un management claro y si el management es claro y bueno las cosas salen si no no para que sepáis cómo funciona esta gente esta gente está en suecia que es donde se diseñan las máquinas y fabrican luego en europimbal corp que es donde está la gente de pedretti en italia que están ahí digamos compartiendo la fábrica vale y lo que está pasando con el topper de alguien que es por lo que fue dando explicaciones pedretti lo primero tuvieron problemas para irlos repartiendo pero bueno eso ya sabéis que eso pasa en las mejores familias se fueron retrasando etcétera etcétera que se encontró la gente cuando les fue llegando vieron su cajita súper bien abrieron y aquello estaba en un montón de piezas es decir totalmente desmontado no traía instrucciones y la gente en pinside entre todos como si estuvieran montando un lego hoy he llegado hasta aquí ahora donde pongo el servo el que movía la cola hoy y ahora que hago la gente poniéndolo en facebook y llena grande pero como es posible esto tío que hayan mandado esto así bueno evidentemente la leyeron todas estas cosas y publicaron una web con todas las instrucciones bueno de primero decían si tenéis algún problema escribe y abrid un ticket al soporte mejor astío pero bueno pusieron y publicaron una página web con las instrucciones muy bien pero tarde tío tarde no veías venir que esto iba a pasar y lo peor de todo es que hay gente que aún siguiendo las instrucciones ha tenido problemas porque hay que atornillar ciertas partes tal y hay gente manazas me miro yo a mí mismo que aprietas más de la cuenta partes la parte de atrás y 1500 pavos a la basura es que no todo el mundo tiene por qué saber hacer un taladro no tiene por qué ser manitas tío mira solo solo por el hecho de poner en este brete a la gente es una te lo voy a decir no sé si nos cortarán una nada me entiendes no o sea es que es que pero qué cuesta hacer un vídeo qué cuesta hacer un vídeo con uno que graba y otro que monta o dos que montan y uno que grabada igual pon la gente que haga falta y luego lo y luego montas el vídeo y lo montas bien y le pones titulitos y flechitas y paso uno y paso dos sí cuesta un poco de trabajo pero el trabajo que te va a ahorrar y las reclamaciones que te va a ahorrar y la imagen que vas a dar es que es radicalmente opuesta a la que estás dando ahora desinformación errores tú si rompes algo montando ese topper que haces tío yo los denuncio porque porque voy a un agua y digo mira estos señores no me han dado instrucciones esto me ha costado un pastón me han puesto en el brete de estar aquí sufriendo a ver si a va con b o c va con d pero estamos locos sabes o sea pero es que es lo que digo estamos hablando de productos de alto valor que esto no son chuches joder sabes o sea pero pero en qué estamos de verdad pero bueno lo digo de pinball brothers en este caso pero lo digo también de otros evidentemente pero que hay que gastar un poco la voz en este tema de verdad si el topper está súper guapo pero estamos lo de siempre yo el topper porque lo vi en persona pero llega un momento que en plan de oye que los vídeos que si yo quiero ver el topper tengo que ir más vídeos de terceros de gente que ha estado en la expo y de gente que lo ha grabado o de uno que le ha llegado y lo ha puesto no puede ir al fabricante a ver un vídeo tío que tenemos medios ahora con cualquier móvil y tal puedes hacer un vídeo de la leche grabándola así un poco editas un pelín y ya está pero es que me tengo que ir a terceros a ver cómo es el topper sin audito pero bueno en fin ya ya les hemos dado bastante a estos pobres no por hoy sí sí de hecho tengo pendiente hablar con rudia a preguntarle a ver qué tal está porque era un tío pero un súper majete y nos aceptaron y a este señor que habéis visto aquí en el vídeo que es daniel que también tenemos pendiente hablar con él y que la expo es el ceo de pinball brothers y un tío súper majo y siempre súper servicial con nosotros no no y ojo que esto no quita que yo tengo muchas ganas de ver lava porque este vídeo que estabas comentando que salió pues oye ya ya me la miro con otros ojos porque además la las animaciones son muy chulas las reglas y pintan bien al fin y al cabo el layout ya dijo que se habían inspirado un poco no sé si dijo en la tag from mars o la medieva no sé si la rampa sí sí en la tag from mars supongo por como son y tal ojo ojo porque si peta bien y tiene mucho metraje ya va es un grupo muy mítico no esa tengo muchas muchas ganas de probarla creo que va a estar bien y de lo que hablamos no es del producto si el producto está bien si el problema es el cómo la comunicación joder además mola porque te pones a leer y lo que hicieron fue hacer el mecanismo del helicóptero encima vamos a hacer un mecanismo aquí súper chulo y a partir de ahí hacemos lo demás pues eso me parece guay vamos a poner un juguete aquí espectacular y a partir de aquí pues ya vamos construyendo pero juguete lo tienes pero bueno y lo que dice oscar las reglas molan más recogiendo a los integrantes bueno como muchas máquinas que ya conocéis vas escogiendo los instrumentos y es que si se llamaba ya es que yo me enteré otro día porque es que la última gira que hicieron se llamaba así entonces ya bueno vas atando cabos y dejo vale sí la voy viendo con otros ojitos y como las imágenes que van saliendo y tal así que pues sí vamos a ver si la podemos probar y a ver si podemos hablar con ellos de tú a tú tío porque lo teníamos ahí hay pendiente como han hecho la revolución está tanta gente entrando y saliendo y bueno deseamos que se asienten lo mejor posible para para que nos muestren todo lo que tienen ahí no en el peor de los casos los veremos en la expo de chicago y les hacemos otra entrevista con lava delante así que cuatro meses cuatro meses y medio nada y bueno vamos a enganchar con sus colegas que ya hemos dicho quiénes son porque por fin otra cosa igual bueno bueno lo cambio y arranco que iba a arrancar ante el tiempo ahora sí este señor que tenemos aquí de raccoon city pinball y sabéis a lo que va a jugar que por cierto se está viendo ahí un poco distorsionado pero no lo vais a notar fan house remake con el kit 2.0 de los compis de federity gaming y más de lo mismo bueno esto cuando fue el lanzamiento no sé si decirlo así salieron tres o cuatro fotos y no salió ni gameplay ni nada que me da igual aunque sea una máquina antigua hay que haber un tiene que haber un gameplay tío salió el brochure como dice como dice oscar también un poquito de aquella manera y empezamos jolín y cómo será la máquina y tal y luego nos enteramos de que en las ferias que se están montando últimamente por eeuu que sabéis que hay semanas y semana también se la habían llevado dos o tres ferias y ayer habían puesto para que la gente la aprobara y ya igual para ver la máquina tengo que ir a vídeos de terceros que cada uno lo graba como le da la gana para ver cómo juega como tal no sé qué y al final pues bueno te pones en manos de estos de confianza como es este señor en directa que ya es colega nuestro y que dices pues vamos a ver a este señor lo que opina lo que dice que por lo menos vemos la máquina desde arriba que mira la de colores que tiene su pantallita el muñeco que parece de otra época y bueno el señor no no quedó muy contento no tiene demasiados esteroides como dices tú y como dice caneda a ver el a ver vamos por partes la funhouse por fin ha salido es un buen remake bueno yo creo que habría que hacer los de los 90 para adelante pero bueno porque está todavía es es alfanumérica y tal bueno en la versión especial evidentemente no bueno guiándonos por lo que dice raccoon city pinball él por desgracia al final del vídeo dice bueno hablando de la de la estándar de la que es copia exacta de la de los iba a decir 90 pero no es del 89 él no la recomienda mucho y de hecho la frase que dice literalmente es si tienes una funhouse quédatela no la no la vendas para esta porque no vale la pena él se encuentra que hay mucha diferencia de juego sorprendentemente entre una y la otra que la primera es muy clunky que todo da con todo que el gameplay no es fluido en fin alguna serie de cosas evidentemente a lo mejor son prototipos y luego en la versión final la cosa se mejorará no pero él era bastante crítico con la con la estándar con la copia literal y en cambio con la otra pues le cambia bastante la opinión de hecho es el gameplay que hace y la bola fluye bastante bien aparte que ahí entramos en qué te gusta más uno te dirá no yo soy muy purista mí dame una copia literal de la de los digamos 90 y otro te dirá a ver si me lo preguntas a mí a mí me parece que la nueva aunque están esteroides hasta las trancas es muy bonita es muy bonita porque tienes a cómo se llama brian allen cómo se llama el diseñador brian allen sí sí no el diseñador del dibujante es brian allen claro ya no es la funhouse no sé así que lo es estructuralmente pero estéticamente entre la pantalla el brian allen las luces los leds la pantalla de lcd al final es una máquina nueva no pero es como todo el problema es el precio ese es el problema es una máquina interesante hombre yo si tuviera mucha pasta y no valerán tanto ni la podría llegar a imaginar porque este código 2.0 ya se ve en la ni en el juego que tiene bastante chicha y suena bien y juega bien y tal pero claro es que joder no sé lo que valdrá la super premium esta pero valdrá por lo menos 10 mil dólares fácil creo que vale no estoy seguro pero por eso sí sí además que yo me puse a ver el gameplay y dije pero si esto no es fan house estaba el hombre jugando con las animaciones tal y dije o sea es como la máquina es fan house pero luego ver lo que estaba pasando lo que tal y el feeling es como otra máquina que es verdad que tú puedes elegir entre el clásico y el nuevo pero es verdad que no sé el que se compra esto entiendo que va buscando la parte clásica no la parte nueva bueno lo bueno es que han hecho para los dos lo que dices tú hasta el sonido cambia este choca porque el sonido parece una tontería pero y cambia todo cambia las voces cambia la música o sea es la misma máquina pero como cuando coges aquello le instalas el monte sonido que te cambia todo hospital pues es algo así entonces ahí tienes que decidir si quieres una réplica o quieres algo totalmente distinto sabiendo que lo que se ha comentado es que la réplica tiene sus cosillas habrá que verla no podemos decir más tampoco la si de momento está esto muy muy fresco son las primeras máquinas que se podían probar y tal veremos a ver si hay más gente sacando contenido y bueno vamos a volvernos a a nuestra que de confianza tío para comentar como siempre la la despedida últimos detalles y cierre y ya cortamos un segundito y aquí estamos en nuestra que oscar y nativo aquí el debate de siempre los vídeos ya hemos dicho los últimos que tenemos hay unboxings en youtube vienen algunos más que tenemos en en la recámara que hemos ido ahí montando y tal pero todavía no no han salido a la luz ya ha pasado la feria de figma el vídeo de firma también está disponible en nuestro canal de youtube y bueno si quieres que debatamos lo de siempre del tema de las leyes las ediciones lo que ya has comentado antes el 70 aniversario precios las estrategias de las marcas un poco por dar un pequeño teaser de lo que va a ser nuestra charla allí en en chicago que como ya ha dicho oscar pues es un poco dar no un toque de atención sino vamos todos juntos de la mano hacia una manera mejor de disfrutar del lanzamiento de un pinball o de un producto premium y bueno y como siempre pues os invitamos a que nos deis sugerencias vale porque estaremos allí es algo que se grabará será público para que lo lo podáis ver todos ya sea en directo en buen diferido y nada oscar no sé si lo tenemos preparado nos tenemos que juntar a hacer una revisión no el fin de aproveché para hacer un repaso tú imagino que también y él espero que también y ahora en no sé yo creo que en junio así a principios nos reunimos y hay margen pero lo bueno es que es una charla donde a mí cada día se me están ocurriendo más cosas porque la realidad pues como ahora que hemos estado charlando de un montón de cosas que van a ir directas a la presentación así que nada muy importante mañana conseguimos ir casi te diría no sé si por última vez o esperemos que no pero vamos al museo sanagujá porque llega una una collectors de elton john una de las muy poquitas que van a ver y que se van a ver en españa y bueno llega al museo y hemos conseguido que nos dejen entrar para hacer el bueno para montarla y dejarla en su sitio y aprovechar para hacer el unboxing yo el otro día vi porque se ha visto muy poco esta máquina en esta versión en creo que fue en instagram o en facebook no sé dónde una foto no vi más que la foto y me pareció y me parece que va a ser algo demencial o sea descomunal porque me parece que el dorado con él bueno ya lo veremos mañana voy mañana grabo y espero poderlo montar y publicarlo si dios quiere la semana que viene porque seguro que saldré flipando de del museo y una foto o tienes que hacer una foto al techo aquello va a ser espectacular claro es que estamos hablando además del tema de los del tope y todo el tema no sea el proyector así que nada eso es lo que lo que vamos a hacer pues nada chicos ya sabéis muy atentos a lo que viene oscar como estaba como le veis muy liado nos vamos turnando estaba yo la semana pasada súper liado y tal y ahora está él para arriba para abajo súper ligado y vosotros como siempre pues oye a vernos que vosotros no cuesta nada estás ahí en el sofá y no te cuesta nada así que bueno oscar tío que ya estamos esperando ese vídeo de mañana saluda como siempre a los compañeros de allí del museo de sanobuja y agradecerle siempre como nos ayudan y comparten todo esto con nosotros y a todos los demás pues muchas gracias por seguirnos por por vernos ya sea en instagram youtube etcétera etcétera o en shorts que cada vez estamos metiendo más la cabecilla por ahí y nada oscar a ti como siempre muchas gracias tío nos vemos en la siguiente y ya sabéis estos pincasters edición 24 y de las que vendrán un saludo a todos